En el video anterior del Tierly's del Vital Bracelet B, tuvimos en los Digimon tipo vacuna a Imperialdramon Paladin Moto, Diarbitmon y Shinmonsemon. En los tipo virus tuvimos a Granddragmon, Arcturusmon y Blitzgreymon. En los Digimon tipo data, Kusuhamon, Kanondramon y Banchomamemon. Y en los tipo free, a Imperialdramon e Imperialdramon Dragon Mode. Pero para poder actualizar la Tierly's tenemos que ver que nos traen las nuevas B-Memories. Así que vamos a echarles un buen hojazo y analizarlas poco a poco para armar una nueva Tierly's. No se olviden que yo no tengo la verdad absoluta ni nada y que las ideas están más que bienvenidas. ¡Vamos al video! En febrero de 2023, Bandai nos trajo la B-Memory de Jellymon. Con Amphimon y Gigacidramon como los Digimon tipo data, Platinum Numemon y Sictilamon como los tipo virus. Y el tipo free fue Bikemon. Bueno gente, se los dejo un ratito en pantalla por si es que le quieren sacar captura. Pero de todas maneras más adelante voy a hacer una comparación y un análisis de los Digimon que tenemos. En abril, Bandai nos trajo a Draconic Blaze con Shangri-Mon, Shangri-Mon, Bruce-Mon, Slayer-Dramon como los tipo vacuna, Jess-Mon y Examon como los tipo data. Y para los tipo virus, Break-Dramon y Magna-Kid-Mon. También nos trajo a Rampage of the Beast con Apolomon, Heavy-Leomon y Grace-Novamon para los tipo vacuna. Mirash-Gaugamon, Dianamon y Mirash-Gaugamon Bruce-Mode para los tipo data. Y para los tipo virus, nos trajo a Belfemon Rage-Mode. En mayo de 2023, salió la B-Memory de Logamon, con High Andromon para los tipo vacuna, Racen-Mon y Racen-Mon Fury-Mode para los tipo data. Para los tipo virus, tenemos a Rusty-Anomon y Fenrir-Logamon. Y para los tipo Free, Galactic-Mon. Además de un Digimon que no está a la fecha de estar grabando este video en la aplicación como tal. Y ya que el evento empieza en un día, me imagino que no va a estar disponible. Tal vez si no lo sé, déjenme en los comentarios. Voy a tratar de poner una imagen que se ha compartido por los grupos de Whatsapp. Y nada, pasemos a analizar los mejores Digimon. Aunque al parecer el meta va a estar dominado bastante por tipo virus y tipo data. Vemos qué pasa. Y como suelo decir, solamente el tiempo nos dará la razón. Tipo vacuna, tenemos a Imperialdemon, Derbymon y Shinmon-Semon. Por lo tanto, Sean Greymon con sus 4.500, 6.000 y 2.000 no entra en la tier list. Slayer-Dramon con sus 6.300, 4.800 y 1.950 es peor que Shinmon-Semon. Así que adiós. Pero, Sean Greymon-Burst-Mode tiene 6.000, 6.100 y 2.100. Por lo cual le roba el puesto a Diary-Bitmon y saca a Shinmon-Semon. Bueno, Apollomon tiene 5.800, 6.000 y 2.100. No es un Maldi-Gimon pero no entra al top 3. Además que como vienen las dos Dims juntas, más allá de que por un gusto personal para el meta no funciona. Luego tenemos a Heavy-Lomon con 3.200, 6.100 y 2.050. Triste. Así que no. Pero luego viene Grey-Novamon que tiene 5.000, 6.500 y 2.100. Con lo cual se queda junto a Diary-Bitmon ya que es más una elección personal si es que prefieres tener más defensa o más HP. Que es algo bien balanceado. Y Hayandromon que tiene 5.100, 5.200. Y ya ni para qué les digo, así que no. Y esos son los nuevos tipo vacuna que tenemos para el meta. En los tipo virus teníamos a Grandragmon, Arcturusmon y Blitzgraymon. Pero con la llegada de las nuevas B-Memories, todo se ha dado absolutamente la vuelta. Y nos ha dejado Digimones loquísimos. Es cierto que también nos ha dejado a Platinum Numemon con 6.300, 4.900 y 1.800. El cual ni siquiera se puede usar para una Jogress. Breakdramont con 4.000, 6.000 y 1.900 que sí se puede usar para una Jogress. Y Rustyranomont que al parecer también con 5.100, 5.200 y 1.850. Y de hecho aquí me ha costado un poco definir bien quiénes van a estar en segundo y tercer lugar. Porque de hecho sabemos que Fenrir Logamont con sus 6.800, 5.500 y 2.100 está en primer lugar. Yo creo que Grandragmon se queda en segundo. Y para tercer lugar yo creo que lo tienen empatados Tilamont con 6.500, 5.000 y 2.100. Y Magnaquimont con 6.300, 5.800 y 2.000. Ahora Arcturusmon funciona. Creo que tanto por HP y AP ya pierde el puesto. Pero sigue siendo útil. Y Belfemont por el AP también debería ser tomado en cuenta. Los cuales todos pierden su puesto porque está roto que te cagas esto. A ver en primer lugar tenemos a Examont con 6.700, 5.900 y 2.100. En segundo lugar tenemos a Mirage Logamont Burst Mode con 6.800, 5.800 y 2.100. El tercer lugar está bastante parejo entre Amphimont y Gigacidramont. Yo me voy un poco más por Amphimont. Pero las dos son buenas opciones. Ahora Rasenmode y Rasenmode. Rasenmode boludo, Rasenmode. Es un desperdicio porque son Digimon buenísimos. Los stats son muy bajos. El normal tiene 6.000, 6.000 y 1.900. Y el Free Mode tiene 5.800, 5.800 y 2.000. El Mirage Logamont tiene 6.000, 4.150 que es bastante bajo. Y 2.050 de AP. Dianamont si bien tiene 6.400 y 5.800 solamente tiene 1.800 de AP. Y Jessmon que me caga la verdad tiene 6.000, 5.500 y 2.000. Y no me caga el Digimon, me caga que le hayan dado stats tan indignos. Pero bueno, eso es lo que hay en el modo tipo Data. Tenemos bastantes opciones, pero de nuevo las mejores son Hexamon y Mirage Logamont Burst Mode. Y por último pero no menos importante, los tipo Free. Teníamos a Imperial Dramon y a Imperial Dramon Dragon Mode. Y ahora tenemos a Galactic Mon y Bike Mon. Los cuales tienen los mismos stats. Tienen 5.600, 6.000 y 2.100. Lo que básicamente nos dejaría al Imperial Dramon en primero. A Galactic Mon o Bike Mon en segundo. Y el Dragon Mode en tercero. Esito sería, jóvenes. Ahora les voy a dejar la tier list final. Ahí para que les saquen captura a lo que necesiten. Me quedo sin voz. Yo creo que se nota un cacho. Gracias por la paciencia. Gracias por ver. Que les vaya bien en el torneo. Ahí nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.